¿De qué se trata? Enseguida vamos a hablar con un compañero concejal suyo que ya nos atiende en directo pero Espejo Público está en disposición de desvelar la verdadera causa de la muerte de Javier Ardínez. Hasta ahora creíamos que había sido brutalmente golpeado en la cabeza pero atención, sólo fue un golpe en la cabeza lo que derriba al concejal, él consigue huir, le persiguen y la verdadera causa de su fallecimiento que consta en la autopsia es Javier Ardínez fue asfixiado además sabemos ya por qué aparece el cuerpo a 70 metros del lugar en el que fue atacado, no se arrastró él Ardínez intentó escapar corriendo, le persiguieron y le tiraron al suelo y ayer es donde, insisto, le quitaron la vida asfixiándole Nuestra compañera Ana Gómez ha estado en Llanes para reconstruir el crimen en lugar de los hechos Ana, cuéntanos Si es la última hora que hoy, les podemos contar en exclusiva en Espejo Público sobre la muerte del concejal de Llanes Javier Ardínez no habría muerto de tres golpes como creíamos hasta ahora sino que habría recibido un solo golpe por detrás, por sorpresa, un fuerte golpe que le dejaría muy aturdido pero no lo suficiente porque intentó salir huyendo de sus agresores aunque final y desgraciadamente cayó o bien por el estado en que le dejó ese fuerte golpe o bien porque sus agresores consiguieron cazarle agresores que terminaron con su vida estrangulándole en el suelo es un crimen aún más inquietante si cabe porque esos agresores no solo fueron capaces de agredirle por la espalda sino que tuvieron la sangre fría la frialdad de terminar con su vida así Madrugada del 16 de agosto Javier Ardínez sale de su casa de Belmonte de Pría en Llanes son las 6 de la mañana y se monta en su citro en Berlingo dispuesto a recorrer los 20 kilómetros que le separan del puerto de Llanes donde tiene amarrado su barco el Bramadoria arranca pero a escasos metros tiene que detenerse hay varias vallas entorpeciendo su camino no es la primera vez que le pasa y con el vehículo aún en marcha se baja para retirarlas primero una pero cuando se propone retirar las otras dos vallas situadas a continuación recibe, por sorpresa, un fuerte golpe en la cabeza por detrás pero Javier Ardínez es un hombre fuerte, corpulento y ese golpe no consigue derribarlo el concejal sale huyendo consigue recorrer unos 70 metros pero finalmente cae derribado debido al fuerte golpe en la cabeza y es en el suelo en ese suelo donde acaban con su vida estrangulándole